Hola, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de especial es Universidad de Costa Rica. Estamos desde el campus Rodrigo Facio haciendo televisión con sentido y muy agradecido por entrar desde esta ventana maravillosa hasta su casa en un escenario ciudadano preocupados y preocupadas también acá en nuestro canal por algo que afecta a cada uno de estos rostros humanos que representa hoy esta escenografía. Para eso hemos invitado a un profesional en el área, un académico investigador de la Universidad Nacional, un colega de Derechos Humanos pero sobre todo una persona que ha tratado el tema de la estadística del desempleo profundamente. Ronald Rivera, bienvenido, ¿qué tal? ¿Qué tal, Marlon? Un gusto estar aquí y compartir con usted esta reflexión importante de un tema trascendental como el tema del trabajo, el empleo, el desempleo, la informalidad. Esos son de los puntos que vamos a tratar de trabajar hoy en una hoja de ruta que hemos tratado de organizar. Primeramente quisiera que me comente cuáles son las carreras más afectadas en el ámbito del desempleo a nivel nacional. Claro, ya estamos hablando aquí del tema del empleo profesional y el desempleo profesional y es importante que las universidades analicen y miren realmente la incidencia que tienen con respecto a los mercados laborales. Hay estudios bastante importantes y bien documentados de la OLAP que establecen que hay carreras que están prácticamente atiborradas en el mercado laboral que no es fácil conseguir empleo, como psicología, terapia física, periodismo, carreras que realmente no hay oportunidad de conseguir empleo por la gran cantidad de personas graduadas o por desconocimiento de las áreas de desarrollo que pueden llegar a ejecutar, por ejemplo, biología. Hay otras carreras que sí tienen un mercado laboral mucho más abierto, ingeniería civil, ese tipo de carrera que bajo la base de la matemática se sostiene y que es importante y que aún tiene cabida, y más geonología, que tiene un convenio con la Caja Costa Vicente de Seguro Social y la Universidad de Costa Rica, por ejemplo, es una carrera que tiene una amplia cobertura estadística, archivística, es decir, es importante tener esto en consideración porque la universidad se piensa a sí misma la incidencia que tiene y la carrera, el plan de estudios tiene que actualizarse en relación a ese sentido de realidad que nos dice que efectivamente hay temas que tienen que ser actualizados, carreras que tienen que ser redireccionadas porque la incidencia en la universidad prácticamente se mira ahorita en el mercado laboral público, no tanto en el privado. Vea que interesante lo que usted nos plantea, por ejemplo, una área que es de mucho conocimiento para nosotros como medio de comunicación colectiva es el periodismo, pero cómo de repente el ámbito de desarrollo en otras áreas de la comunicación que podrían tener un principio desde la materia como tal de la comunicación colectiva podría tener una gran incidencia y una posibilidad laboral mucho más potente. En cambio, este punto de vista que usted nos plantea nos pone en dicotomía cómo podríamos tener de frente las ingenierías versus, por ejemplo, la biología, la psicología, inclusive veía en el escalafón también preescolar como una de las categorías de desempleo más afectadas. De hecho, la carrera preescolar, según el mismo Servicio Civil, está atiborrada de gente. Ahorita es interesante hacer el análisis de lo que está haciendo el Ministerio de Educación Pública al establecer 15 mil plazas con propiedad y la apertura justamente del área preescolar como obligatoria. Eso va a solventar un poco, digamos, ese desbalance que hay entre la oferta y la demanda. Pero me parece que es importante analizarlo en ese sentido, lo digo como universitario además. No significa y no se trata de que los mercados laborales, las empresas privadas nos digan qué tenemos que hacer, sino es un trabajo conjunto. Es decir, ese discurso recalcitrante de decir no me tienen que decir qué tengo que hacer, no se valen, porque hay cierta arrogancia en esa lógica. Si no es realmente analizar la incidencia que tienen las carreras en relación al sentido de realidad que ahorita la sociedad se está viendo afectada. ¿Una arrogancia de parte de la propia universidad? Me parece que sí, hay que ser autocríticos en el sentido de que los planes de estudio no son perpetuos, no son monolíticos, cambian constantemente. El sentido de realidad que sucede ahorita, los avances científicos, tecnológicos, la forma como nos comunicamos, los nuevos discursos intervienen directamente en los planes de estudio. Es un sentido, digamos, recursivo. Planteando esa visión crítica y sin salirme del tema completamente, no debería ser una responsabilidad de las universidades, al menos públicas, que le comuniquen a las personas que inician carreras que tienen un perfil de salida deficitario o exitoso. En el caso, por ejemplo, de las ingenierías, el dato de la archivística me pareció un dato novedoso, que no lo conocía. Sí identifico, por ejemplo, la imaginología, que es uno de los que, por ejemplo, tendría un gran potencial de salida en ese perfil. También, ¿cómo poder medir desde las propias escuelas y la universidad pública esa política que verdaderamente logre una incidencia positiva en quien llega, por ejemplo, a estudiar una carrera que posiblemente no tenga un mercado laboral tan potente y que de una vez lo sepa de buenas a primeras? Porque tal vez no estamos siendo francos directamente con la razón de ser de nuestras universidades, que son los estudiantes. De hecho, claro, eso que usted plantea tiene alto sentido. Porque todo área de conocimiento es importante. La filosofía, la sociología, la planificación, la economía, la estadística, todo área de conocimiento es importante y se nutre y su acervo de conocimiento cada vez es más amplio. De eso no se discute. Lo que sí se discute es la forma en cómo se traslapa o se intermedia desde ese conocimiento, ese acervo que se constituye en la universidad, al poder trabajar. Entonces, habría que analizar en áreas específicas, por ejemplo, las ciencias sociales, que es un área donde hay mucho desempleo, qué tipo de actividad se puede realizar, cómo se puede decir de forma distinta. Estrategias, por ejemplo, el emprendedurismo puede ser una, o la organización de organizaciones, la organización comunitaria, la organización o fundación de estrategias de economía más solidaria. Pueden hacer alternativas importantes de carreras que en el mercado laboral no van a encontrar, digamos, esa oportunidad. Es decir, no significa cerrar carreras, no significa tampoco limitar las áreas de conocimiento, pero sí significa que la matrícula tiene que estar consciente de que los mercados laborales tienen también líneas importantes que hay que tomar en consideración y que las estrategias para lograr emplearse o trabajar al menos deben ser vistas desde el principio de la carrera como una opción, digamos, importante, porque prácticamente la relación capital-trabajo está bastante direccionada a ingenierías. Sí, así es, así es. Y casualmente es algo que promueven mucho quienes hacen política cada cuatro años. Quisiera antes de que nos vayamos al próximo bloque para que quede en la mesa un tema tan valioso como es el porcentaje de desempleo que existe en el país. Eso está no solamente segregado a nivel profesional, sino también a nivel no profesional, por decirlo de alguna manera. Y ese dato estadístico sé que lo maneja. Quiero que se lo presentemos a toda nuestra audiencia de Canal Universidad de Costa Rica y presentarlo como un eje de ruta crítica para el siguiente bloque. Claro, muy bien. ¿Tenés el dato de cuáles son esas... El desempleo, más o menos, desde que se crea la encuesta continua de empleo en el 2010, fluctúa entre un 10 y un 8%. Vea usted que al inicio del 2018 teníamos un 10.2% de desempleo. En la segunda encuesta, en el segundo trimestre, tenemos un 8.7, un 8.12. Entonces, digamos, fluctúa en ese sentido. El desempleo abierto. El desempleo profesional es menor, es alrededor del 5 al 6%, pero varía dependiendo del área de conocimiento. Las ciencias sociales tienen un desempleo entre el 9 y el 10%, más de la media nacional del desempleo abierto. Las ingenierías tienen un desempleo de un 2%, es decir, tienen pleno empleo. Hay carreras también que, digamos, el área de apertura es bastante reducida y específica. Por ejemplo, la publicidad no tiene cabida en el mercado laboral, porque hay mucho publicista, hay mucho diseñador gráfico. También entran las áreas del desarrollo de las tecnologías o ciencias de la computación, que la OLAB lo tiene muy bien documentado. Inclusive tienen datos sobre universidades que cada universidad lo tiene bien visto y tendrá que generar una política en relación a ese grado de desempleo que tiene cada área de conocimiento, teniendo una mayor, digamos, tasa de desempleo en las ciencias sociales. Ok. Con esos datos estadísticos que representan entre un 8 y un 10%, y en el caso del trabajo no formal muchas veces lo podemos encontrar en datos inferiores del 6%, regresamos para hablar sobre la ruralidad y cómo ella sufre sistemáticamente diferentes condiciones que de alguna forma hacen fuerzas centrífugas para que el comercio y de repente otras formas de hacer trabajo aparezcan y emerjan en la realidad. Así que siga con nosotros, hacemos televisión con sentido en Canal Universidad de Costa Rica. Hola, regresamos acá a su Canal 15, Universidad de Costa Rica. Estoy con el doctor Ronald Rivera hablando sobre trabajo y sobre todo las implicaciones que tiene en el ámbito de la urbanidad, hablábamos ahora, o más bien de las zonas de la gran área metropolitana en las que la ruralidad no toca. Quisiera ahora que más bien pasemos al otro lado. ¿Cuál es la condición o cuál es el estado de la cuestión de la ruralidad en el caso del desempleo? Costa Rica es un país particularmente desigual, eso hay que tenerlo en consideración, es como el primer elemento a considerar un país desigual, por lo tanto con una violencia estructural que interpela justamente a que los niveles de desempleo y empleo sean bastante dispares, tanto en el área metropolitana como en todas las demás periferias del país. Por ejemplo, el desempleo a nivel nacional está en 8,2%, pero aquí interesante, el desempleo abierto en las zonas rurales es menos del 4%, pero si tomamos a cada zona región rural como una totalidad, como un 100%, superan el 8%, entonces tenemos por ejemplo Chorotega y región Brunca con un desempleo del 14 o 15% de la población que evita ahí, la región Huetar Caribe que inclusive ha aumentado el desempleo a un 14%, es decir, a mí me sorprende el dato de la región Chorotega que es riquísima estéticamente con grandes posibilidades de emprendimiento, de nuevos mercados, tenga casi 20 mil personas desempleadas. Junto con la región Brunca son las más golpeadas por el desempleo. La región Brunca que es interesantísimo, ellos tienen zona alta, zona baja, tienen zona costera, alta diversidad agroproductiva, biológica, y hay un gran desempleo y una alta pobreza, casi que el 40%, entonces si vemos Costa Rica como un mapa, digamos fragmentado, es altamente desigual. Claro, si vamos a los datos duros, sabemos que también el área metropolitana conlleva a la gran cantidad de personas ocupadas, por lo tanto conlleva también a la gran cantidad de personas desempleadas. 120 mil personas desempleadas en el área metropolitana, de las 205 mil que ahorita nos da el INE como dato, el resto de personas están distribuidas en el área urbana. Pero de esas 200 mil, 120 mil están en la gran área metropolitana. Ahora, me preocupa porque una de las razones por las que en la ruralidad las personas no pueden acceder a una mejor condición de vida exactamente está relacionada con la poca posibilidad de la escolaridad, porque tienen una baja escolaridad, y porque la oportunidad laboral que tiene está relacionada básicamente como en tres esquemas, que es la venta de productos, sobre todo en temas de comercio, la agricultura y el otro dato que teníamos por ahí era el trabajo doméstico también. Es cierto, es cierto. De hecho, las actividades productivas en las áreas rurales están bastante direccionadas a trabajos elementales, donde el dato interesante ahí, además de la gente ocupada y desempleada, es el salario, que es una variable altamente explicativa. Hay diferencias salariales abismales entre personas que trabajan en el área metropolitana, en la región central, con una región rural, alrededor de 150 mil colones de diferencia, por una misma actividad productiva, por ejemplo, comercio o talleres. El mecánico, recuerdo. Estamos inundados de talleres. En este país hay talleres por todos lados. Genera gran gente ocupada, con salarios alrededor de 400 mil colones. Pero si esa misma actividad productiva se desarrolla, por ejemplo, en la región Huetar Caribe, o en la región Brunca, o en la región Chorotega, hay diferencias salariales de más de 150 mil colones, sin contar la diferencia de sexo, que también se da bastante grande, digamos, en ese tipo de actividad productiva. Y a partir de ahí uno comienza a analizar y entender por qué la desigualdad que yo comentaba en el bloque anterior, esta desigualdad, esa violencia estructural que se desarrolla en el país. Una actividad productiva que se desarrolle en diferente área, con una distancia, qué sé yo, de dos horas coche, dos horas carro, de 150 mil colones de diferencia es mucho. Más si se tiene en cuenta que el salario mínimo son 300 mil colones. Ahora, si a eso sumamos, digamos, el rumbo o la hoja de ruta a nivel socioeconómico y le agregamos un elemento muy importante, que es el desarrollo rural, que es algo que usted ha estudiado bastante, nos vamos a encontrar una condición todavía mucho más difícil para las mujeres en la ruralidad. Totalmente. Hay una desigualdad superpuesta, por así decirlo. No solo es la persona rural, sino es la persona, en este caso, mujer rural. Y ojalá con alguna discapacidad o con un nivel de instrucción muy bajo. Los niveles de instrucción en promedio del país es bastante bajo, es 9, 9, 9, 3. Es decir, la persona llega hasta noveno año de colegio como promedio nacional. Y en la zona rural es del 6 al 5, es decir, son gente que es primaria incompleta. Y a partir de ahí, digamos, las posibilidades de obtener un empleo. Un empleo de trabajo no calificado, con un salario mínimo de 300 mil colones. Que es interesante, porque uno a veces critica al Estado por la ineficiencia de su acción. Y eso está bien. Es decir, la ciudadanía activa, participativa, tiene que estar en vigilancia de la labor actual del Estado. Pero también el deber ciudadano. Vean qué interesante, desde el 2014 al 2018, se ha incrementado el salario mínimo en un 12%. No es correspondiente a la inflación, que ha sido un 0,20, un 0,10, un 0,30, hasta el año anterior que fue superior a 1. Vean qué curioso, porque ese dato es muy potente, como se muestra en el número. Pero en la realidad operativa del diario vivir de la gente, eso no se ve representado cuando va a comprar su diario cotidiano cada mes. Y entonces, la posibilidad de que tenga un poquito más de salario no es correspondiente al mod vivendi cotidiano de nosotros como costarricenses. Por la gran desigualdad, Marlon, por la gran desigualdad. Es decir, tenemos salarios mínimos, de los más altos en América Latina también hay que decirlo, con capacidad y garantías sociales que están disponibles. Pero no se tiene en consideración tampoco el deber ciudadano de manifestarse y de solicitar, por ejemplo, empleo. 40 horas salario, tiempo completo. Hay alto subempleo, hay mucha informalidad, y eso afecta no solo el ingreso de las personas, sino también la conformación de las familias. Las familias están conformadas por un promedio de tres o más personas. Vean qué valioso, porque usted habla de la informalidad, y en esa informalidad hay muchas personas que entonces no tienen esas condiciones de garantías sociales necesarias para poder de algún modo acceder a un sistema que verdaderamente tenga buenas condiciones, no solamente de calidad de vida, sino hasta de seguridad social. Sobre todo de seguridad social y de seguridad consigo misma. Estamos casualmente conversando con Ronald Rivera, académico de la Universidad Nacional, y además una persona que en estos días ha desarrollado con datos estadísticos potentes, cómo se comporta la vida cotidiana laboral de muchas personas. Quisiera recapitular como tres, cuatro datos muy buenos que nos planteó hoy sobre la mesa. Uno es que el empleo, aunque estaba por arriba del 10%, ha bajado y está casi tocando el 9, un 8.7. Ese dato del 8.7 se redondea con algo que es fundamental. Tenemos alrededor de más de 200 mil personas que están desempleadas, pero 120 se ocupan o están en la gran área metropolitana. Pero la realidad de quien no tiene empleo en la ruralidad, hoy por hoy tiene una condición deficitaria y muy poca posibilidad de en estos tiempos poder conseguir mejores condiciones, no solamente laborales, sino de seguridad social, que creo que es algo muy importante que ha dicho Ronald. Y que ahora vamos a regresar con algo que fue promesa electoral y que casualmente cuando se hablaba de las costas se decía que nos íbamos a preocupar por darle buenas condiciones. Y un estudio que ha hecho Ronald con otros colegas destaca la paupérrima realidad que se tiene. Estamos con Canal Universidad de Costa Rica haciendo televisión con sentido con un académico investigador de la UNA. Regresamos al campus de Rodrigo Facio, acá en la Universidad de Costa Rica. Estamos con Ronald Rivera, doctor en Ciencias Sociales, hablando sobre desempleo, básicamente. Quisiera antes de que pasemos a abordar la precaria realidad que viven las costas en la posibilidad laboral y de encontrar trabajo, quisiera que hagamos una referencia sobre algo que quedó de algún modo en el bloque anterior presentado de parte suya, pero que en el dato estadístico tal vez la audiencia no lo comprende completamente. ¿Cuántas mujeres están desempleadas versus cuántos hombres están desempleados? Y también en esa realidad y en ese esquema, ¿cuál tiene mejores condiciones laborales a la hora de que recibe su pago cada quincena o cada mes? Claro, ese tema es muy, muy importante. Del total de personas desempleadas ahorita, el dato es que el 52% de las personas son mujeres. Lo que pasa es que ese dato se cruza, porque de la gente, población activa, ocupada, un millón trescientos mil personas son hombres, pero tan solo 900 mil personas son mujeres. Es decir, el dato está cruzado. Hay más hombres ocupados que mujeres, pero hay más mujeres desempleadas que hombres. Es interesante. Y además de eso, a nivel universitario, para tocar y hacer conexión con el tema primero, el empleo profesional, más o menos tenemos doscientas mil mujeres con título universitario y una misma cantidad de hombres, de título universitario. Pero a nivel de hombres, la gran cantidad de la población ocupada, más o menos casi setecientas mil personas, tienen primaria completa o secundaria incompleta. Eso nos dice el tipo de empleo que está ahorita llevándose a cabo en nivel de áreas productivas. Es decir, el grueso de la población tiene un salario promedio de entre trescientos y quinientos mil colores. Por eso podemos ver que el dato estadístico de Mastro es que hay mucha gente que se queda en la realidad y no va, digamos, a la gran área metropolitana a buscar su sueño. Es cierto. Es otro mito que hay que dimitificar. Hay poca movilidad. Hay poca movilidad, digamos, de una región a otra, pero en la misma región sí hay movilidad. Así es. La movilidad a lo interno de cada región es alrededor de un 6%, pero la movilidad de una región rural al gran área metropolitana en la central es alrededor de un 3%. Es baja, de hecho, por una serie de condiciones, no solo de apego familiar, sino también de oportunidad y nivel de instrucción. Es decir, yo me voy, yo migro, pero también tengo la posibilidad y tengo la marcanta de decir, bueno, puedo trabajar en esto o en esto otro. Ahí se reducen un poco más las posibilidades. Y sin contar las diferencias salariales, ¿verdad? Que no solo tienen que ver con el territorio, sino también con el sexo. Hay profesiones que hay diferencias salariales importantes que no son tan marcadas como las no profesionales. Por ejemplo, para seguir con el área de comercio, que hay diferencias salariales de hombres a mujeres de más de 100 mil colones en una misma actividad productiva. Eso es bastante, es mucho. Eso es increíble. Más aún, perdón, Marlon, para tocar el tema del salario, en áreas también profesionales. Pero eso ya es un tema distinto. Es decir, no gana lo mismo un educador que un ingeniero. Hay diferencias salariales superiores a los 500 mil colones que también hay que tomar en consideración. De millones, Ronald. Y ese dato suyo de los 100 mil colones, en el caso de las mujeres, a mí me resulta muy valioso para que nuestra audiencia medite cómo deberíamos inclusive ser mucho más fuertes a la hora de hacer estos reclamos ante el sistema laboral, porque esos 100 mil colones al año representan casi millón y medio e inclusive afecta su seguridad social. Y creo que es un punto importante. En época electoral fue fundamental la labor en las costas de la parte política. ¿Cómo esa costa sigue siendo descuidada? Y en el dato estadístico, usted nos hablaba ahora en el primer bloque de un 14% en el caso del desempleo, que creo que es verdaderamente, si utilizamos un hashtag, sería las cosas están ardiendo. De hecho, sí. Un 14% en la región Huetar Caribe, un 16%, un 15% en la región Brunca y Chorotega, que es altísimo, para mí es altísimo. En la región Huetar Norte, son 8% del total de la población ocupada de cada región, porque a nivel general el número baja. Obviamente hay un potencial redistributivo de nuevas formas de trabajo que hay que potenciar. Por ejemplo, yo sé que el Estado de Costa Rica y su política anterior de trabajo acotaba lo que decía la declaración de Lima del 2014 o el Pacto Mundial de Empleo en el 2009, que decía que tenemos que generar emprendimientos, empleos verdes, empleo juvenil, hay que hacer estímulos macroeconómicos para que haya empleo. Y todo eso, si usted ve en la política anterior, y yo creo que en esta también, porque por primera vez en la historia tenemos un presidente que fue exministro de trabajo, eso es muy importante. Yo creo que ese discurso de trabajar y trabajar y trabajar no es un discurso en vano, es un discurso porque él lo cree, lo siente, y lo digo sin ningún tipo de amarre político. Y se ve con buenos ojos eso, yo lo veo con buenos ojos. Pero hay un potencial redistributivo que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, algo tan básico. Necesitamos generar, y esto lo dice el INDER, lo dice el MAC, lo dice el Ministerio de Trabajo, hay que generar productos con valor agregado. Y yo le digo, sí, ok, eso está muy válido, pero hay una condición para que se genere un producto de valor agregado. Y es que exista una organización y haya una apropiación de los medios de producción del productor. Y eso no lo pueden hacer todas las personas. Es decir, hay tipos de empleo. Y ese tipo de empleo, esa actividad productiva que se puede potenciar es una franja de la gente que podría generar empleo para esa persona que está desempleada. Pero hay otra persona que está desempleada que no puede hacer esa correlación de fuerzas en una economía mucho más solidaria. Eso hay que tomarlo en cuenta. Hay que tomarlo en cuenta para generar una política de empleo que estratifique territorialmente y también por clase las posibilidades de las personas de emplearse. Pero es posible desde la política lograr esa reivindicación para la costa porque en la práctica parece que no. Y vea que en el primer bloque usted hacía una llamada de atención sobre las universidades desde las mallas curriculares para que se preocupen para que ese perfil de salida sea exitoso. ¿Verdad? Que es una tarea pendiente en muchas, muchas, muchas carreras que ya de por sí están ahí en el escalafón y que aparecen sistemáticamente por hace más de 10 años en condiciones que hoy por hoy afectan y también no solamente en la parte del recurso económico, sino también en su psicología, en su situación emocional cotidiana, porque no tener trabajo, obviamente que nos hace sentir que no estamos colaborando en el sistema. Pero yo quisiera que usted se refiera, sobre todo, nos queda un minuto, sobre cómo esa política verdaderamente es poco posible que cause incidencia, sobre todo en el Caribe. Hay que generar, por ejemplo, niveles de instrucción. ¿Hay posibilidad política? Yo creo que sí hay posibilidad, se puede hacer, por ejemplo, niveles de instrucción. La gente en el sur está pidiendo trabajo, la huelga de los pesqueros está pidiendo trabajo. Pero claro, ¿por qué está pidiendo trabajo? Porque se le revocaron las licencias. La forma de hacer arrastre de los camarones es inadecuada. Está acabando con el recurso marino. Eso hay que adecuarlo. Se puede generar con instrucción, algo básico, para que realmente la actividad productiva se mantenga. Eso hay que hacerlo, es una tarea pendiente. Yo lo planteo como una tarea pendiente. Por eso digo, potencial redistributivo de las nuevas formas de trabajo. No tiene que ser siempre lo que se ha venido haciendo. Es decir, la ganadería cambia, la agricultura cambia, el mercado cambia. Por lo tanto, necesitamos instruir a las personas para que realmente sean mucho más proactivas y tengan una alta incidencia en su territorio con sus condiciones adecuadas. Por ejemplo, Me quedan 10 segundos. En la región Huetar Caribe, el tema portuario es complicado. Pero es complicado, no solo porque el Estado tiene que hacer algo, sino también el sindicato y los trabajadores. Es doble vía. Tal vez el mensaje más importante que podemos sacar de hoy es que teníamos un ministro de trabajo que hoy es presidente y desde la política pública no solamente debe generar la posibilidad de quien hoy es un desempleado tenga oportunidades y para eso hay que generar una gran cantidad de esquemas solidarios que van desde la ruralidad, en asociaciones de trabajo, en posibilidades de generación de nuevos emprendimientos, hasta en la vía profesional que nuestras propias universidades hagan una reflexión profunda de sus mallas curriculares. Es un tema que lastima y que duele. Así que hoy Don Ronald nos presentó un esquema que podría tener luces en algún momento en nuestra vida y cada vez más tendremos que trabajar en ello. Muchas gracias. Aquí estamos haciendo especiales Universidad de Costa Rica para ustedes siempre. Universidad de Costa Rica